bendiciones que tal como se encuentran amadísimos hermanos que Dios les bendiga bienvenidos a nuestra señal es el programa lanzando la red en esta plataforma cien por ciento católico aquí abordamos temas de fe y de espiritualidad católica así que estás en casa que nuestra madre santísima nos acompañe y también interceda ante Dios nuestro señor para poder abrir nuestro corazón a la palabra que vamos a leer el día de hoy el evangelio que vamos a leer hoy es correspondiente al jueves veintiuno de noviembre vamos a iniciar en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén corresponde en esta oportunidad dar lectura al evangelio del jueves veintiuno de noviembre lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo al acercarse jesús a jerusalén y ver la ciudad lloró sobre ella mientras decía si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz pero ahora está escondido a tus ojos pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras Te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Pedimos la luz del Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para poder captar su palabra. La palabra de Dios es fuerza, es vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y nos debe llevar a un encuentro con el Señor. Jesús lloró al ver la ciudad santa. Días antes de su pasión, Jesús se sentó y contempló la ciudad de Jerusalén. Y Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise llamarte, quise unirte, quise protegerte. Así como la gallina protege a sus polluelos. Pero no quisiste. Me imagino el dolor que sentía el Señor Jesús. Y así como Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró al ver la ciudad de Jerusalén no abrir su corazón a la salvación. La ciudad de Jerusalén ni se dio cuenta el día de su visita, ni se dio cuenta que la paz, el amor, la justicia, la liberación estaba en sus narices, estaba en casa, ni se dieron cuenta. Jerusalén, Jerusalén, tantas veces. Esto es tremendo, esto es profundo. El mensaje de hoy va a ser corto porque lleva una pregunta y una respuesta. La pregunta es, cuando Jesús mira a tu familia, te mira a ti, me mira a mí. Cuando Jesús mira a nuestra casa, ¿qué le provocamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Le provocamos alegría, satisfacción o despertamos en el sentimiento de tristeza o llora al vernos? Es momento de hacer una pausa en nuestro camino, en nuestra agenda y establecer esta pregunta. Señor, cuando miras a mi familia, ¿qué te provocamos? ¿Lágrimas? ¿Llanto? ¿Dolor? ¿Tristeza? ¿O le provocamos como lo que se escuchó en el día que Jesús fue bautizado? Dice que cuando Jesús estaba en el río Jordán, Juan Bautista lo estaba bautizando y se abrieron los cielos y se oyó una voz. Cuando Dios mira a mi familia, cuando Dios me mira a mí y te mira a ti, amado amigo y hermano, ¿Puede Él decir eso de ti? Este es mi hijo amado en quien encuentro complacencia. O como lo que le dijo a la Virgen Santísima a través del ángel Gabriel, bendita eres, Dios te salve. Has encontrado gracia ante Dios. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude para reconocer que nos hemos portado como la ciudad santa, como la ciudad de Jerusalén. Ocupados en sus cosas, en sus trabajos. El reino de Dios estaba en medio de ellos, ni se dieron cuenta. El salvador estaba en medio de ellos, ni se dieron cuenta. Emanuel, Dios con nosotros. El poderoso de Israel. El santo de Israel. El sanador. El que hizo milagros. El que caminó sobre las aguas. Dio vista al ciego. Levantó a los paralíticos. Sanó a los enfermos. Jesús resucitó a Lázaro después de cuatro días en la tumba. Aún así, la gente de Jerusalén no se dieron cuenta. ¿En qué día llegó su visita? La palabra de Dios dice, No reconocieron el tiempo de su visita. Hermano, hermana, amigo, amiga. Este es tu tiempo. Hoy, ahora. Hoy. No fue ayer. Y no será mañana. Probablemente mañana no llegue. Hoy. Abre tu corazón a la voz. Abre tu corazón al tiempo de tu visita. El salvador está tocando las puertas de tu corazón. Ábrelo hoy. Tienes todo para ganar. No tienes nada que perder. Todo para ganar. Porque el que apuesta con el Señor recibe grandes bendiciones. Yo soy testigo. Yo soy testigo. Tengo bonitos testimonios. En este último año. Como Dios ha obrado en mi vida. En la vida de mi familia. Es verdad que Jesús llega en nuestra vida. No para que desaparezcan las tormentas y los problemas y las adversidades. Siempre lo hay. Jesús no nos promete una vida sin tormentas. Pero Él nos da la fuerza para sobrellevar y sobrepasar y avanzar y salir victorioso. Hoy es el día de tu visita. Abre tu corazón. Levanta la mano. Abre tu corazón. Déjalo entrar. Un sí. Un sí. A Jesús hoy puede cambiar el rumbo de tu vida. Un no también puede mantenerte en una vida sin de sin sabores, de desgracia, de desdicha, de dolor, tristeza. Todo lo que el mundo nos ofrece. Todo lo que el enemigo nos ofrece. Porque el enemigo llegó para matar, para destruir y para robar. Mientras tanto, nuestro Señor Jesús llega a tu vida hoy para darte vida y vida en abundancia. Así como Él le dijo a saqueo, baja pronto de ese árbol. La salvación ha llegado a esta casa. Que cuando Él te mire a ti y a mí. Que cuando Él mire a nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros vecinos, nuestra comunidad. Él encuentre satisfacción viéndonos. Ya no causemos dolor en el corazón como lo fue esa ciudad santa. La ciudad de Jerusalén. Donde Jesús vio y lloró, dice la Biblia. Jesús se sentó y lloró al ver la ciudad de Jerusalén. Que nunca supieron en qué momento Jesús estuvo con ellos. Lo crucificaron. Lo maltrataron. Pero al final Jesús salió vencedor. Hoy, Jesús, si tú le des entrada, puedes salir vencedor en tu vida. Señor, hoy te pido por los que escuchan este programa, por los que miran esta transmisión, por los que están pasando por una situación difícil, por los que han llorado, han sufrido, por los que están enfermos, por los que han perdido su fe y su esperanza, por los que viven en una situación difícil. Señor, hoy, haz una obra en sus corazones. Haz una obra en sus vidas. Levántalos. Porque tú eres el poderoso. Tú eres el santo. Tú eres el vencedor. Tú eres el victorioso. Que por Cristo nuestro Señor y por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, nuestros seguidores, nuestra familia y todo nuestro entorno reciban bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Virgen Santísima, te pido por cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo este programa para que intercedas ante Dios nuestro Señor por ellos, por sus necesidades, así como lo hiciste en las bodas de Caná. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Si el Dívoro Creador nos permite y la Virgen Santísima también, estaremos aquí en tu programa Lanzando la Red en una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.